Música Música Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Estas son las novedades. Música Tras acordar el embargo al petróleo ruso, la Unión Europea discute la crisis alimentaria por la guerra en Ucrania. El presidente llegó a Paraguay, donde recorrerá las obras de ampliación de la central hidroeléctrica Yacireta. Alberto Fernández El Estado está para reponer el equilibrio cuando no todos tienen las mismas condiciones. Kicillof encabezó el lanzamiento de una nueva etapa del programa bonaerenses Solidarios y Solidarias. Con la instalación de otras 5.000 cámaras, el 75% del territorio porteño está videovigilado. Podemos e Izquierda Unida celebran el resultado de Petro y advierten sobre afinidad con el nazismo de Hernández. Con distintas demandas, iniciaron un nuevo verdurazo frente al Congreso. La selección cerró su preparación en Bilbao de cara a la finalísima con Italia. Efemérides, primero de junio. El pronóstico del tiempo para este miércoles por victoria de Pablo. Luego de superar divisiones y acordar un embargo de las importaciones de casi todo el petróleo ruso, los líderes de la Unión Europea discutían cómo ayudar a Ucrania a exportar millones de toneladas de cereales bloqueadas por la guerra. Fuentes diplomáticas dijeron que los líderes también bregarán por abrir rutas seguras, o según las llaman, corredores solidarios, y por ayudar a Ucrania a sacar sus cereales por rutas terrestres y por puertos marítimos europeos. Informó la agencia de noticias AFP, previamente el canciller ruso Sergei Lavrov reiteró que Occidente y Ucrania son responsables de la crisis alimentaria global desatada por el conflicto, por haber minado los puertos del Mar Negro y por las sanciones que adoptaron contra Moscú. Y este día, el Consejo Europeo ha podido acceder a un sexto paquete de sanciones que, para ser concreto, permitirán que bane el petróleo ruso, con una excepción temporada en el petróleo que viene por Pipeline. A los países occidentales, que crearon un montón de problemas artificiales con el corte de sus puertos para los rusoes, con el descanso de logística y financiera, deberían, por supuesto, pensar en serio lo que es más importante para ellos. ¿Debería hacer PR en la problemática de la seguridad de la seguridad o resolver esta problemática? En el momento en que estamos enfrentando una excepción de una excepción, y eso es que 20 millones de tonos de huevo están en la Ucrania, y tienen que salir. Y por lo tanto, hemos creado y estamos trabajando muy duro en las lías de solidaridad que permitirán que traigan partes de este huevo a través de la ruta de la tierra y a través de nuestras partes. Es no es trivial, y es, por supuesto, más típico y caro, pero es necesario que este huevo a salir. El segundo punto, que es importante, es que ahora daremos relieve a las poblaciones vulnerables y la posibilidad de dar la comida. El presidente Alberto Fernández arribó a la ciudad de Ayoles, donde recorrerá junto a su par de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, las obras de maquinización del brazo Añacuá, que permitirán ampliar la capacidad de producción de la central hidroeléctrica Yacyretá y entregará viviendas a pobladores locales. El presidente Alberto Fernández sostuvo que el Estado está para reponer el equilibrio cuando no todos tienen las mismas condiciones, y cuando a unos les es más fácil llegar que a otros. Al encabezar el acto de inicio de las obras de la variante Cañuelas, que forman parte del proyecto de transformación en autopista de la Ruta Nacional 3, entre Cañuelas y Azul, y que demandarán una inversión de alrededor de 5.628 millones de pesos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó en Quilmes la ampliación de los objetivos del programa Bonaerenses Solidarios y Solidaritas, que articula las tareas comunitarias que realizarán los jóvenes voluntarios y voluntarias de la provincia de Buenos Aires. Fue en el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno, junto al Ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, la Intendenta Local Mayra Mendoza, y la Directora Provincial de Juventudes, Agelén López. En ese marco, Kicillof destacó, este es un acto en el que los dirigentes hemos venido a agradecer el trabajo inmenso que han realizado miles de bonaerenses solidarios y solidarias en los momentos más complejos que tuvimos que atravesar durante la pandemia. Este programa no surgió por una iniciativa del gobierno, sino que fue una forma de dar respuesta a la inmensa demanda de un pueblo que quiso ayudar y dar una mano. Yo quiero hacerle este comentario a los que se dedican a mentir, a inventar, a atacar a la compañera Mayra. No, con la intensidad tal vez de estos últimos ataques, pero sí desde el primer día, Mayra. La verdad que el ataque a Mayra Mendoza como Intendente de Quilmes se inició los primeros días de su gestión, todos los días, por una cosa o por la otra. Yo les quiero pedir a los que tanto atacan, a los que inventan, que se den una vueltita por Quilmes y que vean cómo Mayra está dando vuelta la vida de los vecinos y vecinas de Quilmes. Salud, educación, infraestructura, vivienda, saneamiento, juventud, derechos humanos, ecología, en todas las áreas. Quilmes después de cuatro años de abandono, que nadie vino a hablar de lo que pasaba y de lo que no pasaba en Quilmes, vemos un municipio que se está moviendo. Con tanto golpe, con tanta acusación, con tanta campaña negativa, con tanto marketing y medio de comunicación trabajando, no hace más que reafirmar nuestra convicción de que Mayra Mendoza es la Intendente que Quilmes necesita. Lo que demostró la pandemia es que tenemos un pueblo solidario, que tenemos una juventud comprometida, que piensa en el otro, que sacrifica también, claro que sacrifica. Pero los jóvenes eran las principales víctimas de esa campaña. Cuanto acto había de incumplimiento de alguna de las medidas de cuidado, se lo potenciaba, se lo multiplicaba, se machacaba todo el día. Dicieron, vieron, diciendo los jóvenes, esto no les importa, porque además como afecta más a los mayores, menos les importa. Tengo que decirlo claramente, bonaerenses solidarios no fue una política de gobierno que vino desde arriba, sino que lo que empezamos a recibir de muchísimos jóvenes de nuestra provincia de Buenos Aires, de muchísimas jóvenes, era la demanda, la necesidad de ayudar y de dar una mano. No vino desde el gobierno, vino desde la base bonaerenses solidarios, vino desde la militancia, vino desde nuestro pueblo, vino desde esa juventud. No es cierto que estaban en cualquiera, estaban viendo cómo podían ayudar, cómo podían dar una mano, y no lo pasaban por la tele. Este programa fue un programa que nació en la peor de las emergencias, en la peor de las angustias, fue un programa que nació ahí, que funcionó, que estuvo, que colaboró con el gobierno, donde se organizaron y nos dieron una enorme mano a los y las bonaerenses y a su gobierno. Este acto tiene mucho simbolismo. Primero, me parece que da una idea de que, como quieren instalar, que la juventud está en hacerla propia, en el egoísmo o en el individualismo, y la verdad que no. La verdad es que, cuando nos quieren convencer, porque también los medios poderosos juegan ahí, que lo más inteligente o la actitud más pragmática es hacerla propia. El camino individual, el egoísmo, y la verdad que no. La verdad que es la actitud más torpe, más tonta, porque lo demostró la pandemia, lo demuestra nuestra historia. No hay algo más pragmático y más inteligente que ser solidario. La puesta en funcionamiento de otras 5.000 cámaras de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se suman a las 10.000 ya instaladas, eleva a un 75% la cobertura de videovigilancia del territorio porteno, según anunciaron hoy las autoridades del Gobierno de la Ciudad. Esta es una herramienta central en la lucha contra uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad, preocupaciones, que es la inseguridad. Para nosotros es prioridad total. Es una de las principales preocupaciones de la gente, de todos, de todos, de los que van a trabajar, de los estudiantes, de los trabajadores, de los que llevan a sus hijos a la escuela, de los adultos mayores cuando salen a pasear, a cobrar su jubilación. A todos nos afecta, a todos el delito. Por eso tenemos el compromiso innegociable de enfrentar a los delincuentes, para que la gente pueda vivir tranquila. Seguridad es libertad. Seguridad es vivir sin miedo. Sin miedo a que nadie ponga en riesgo sus vidas. Por eso es uno de los pilares de nuestro programa de gobierno. Por eso es tan importante que los policías estén cerca de la gente. Avanzamos muchísimo con eso, esto de la cercanía. Sumamos agentes, tenemos la distribución según el mapa del delito, cambiamos algunas comisarías para estar más cerca. Ahora, también sabemos que la presencia física no es lo único, no es la única herramienta. Tenemos que complementarla con la tecnología. Eso nos permite tener una cobertura más amplia todavía de toda la ciudad. Por eso es tan importante para nosotros toda esta política de videovigilancia. Por varios motivos. Primero, porque permite que la policía pueda tener ojos y estar mirando toda la ciudad. 75% es una cobertura altísima. Y además, permite ante eso actuar cuando aparece un delito cuando se lo detecta desde las cámaras. Segundo, porque además las cámaras generan un efecto disuasivo. Donde los delincuentes saben que hay cámaras, en esos lugares hay menos delitos porque saben que los tenemos vigilados. Y también sirven como pruebas para la justicia que permite avanzar más rápido, mejor y más efectivamente en las investigaciones para condenar a los delincuentes. Por eso, desde el primer día es que tenemos un plan de videovigilancia para llegar con las cámaras a todos los barrios de la ciudad. Para cuidar a vecinos de toda la ciudad. Llegamos a tener hasta el 2019 10.000 cámaras en calles, de salida de escuela, lugares de alta concentración. Eso significaba una cobertura del 54% de la ciudad videovigilada. En esta gestión, obviamente tuvimos un parate con el tema del COVID, pero ya lo retomamos fuerte. Al comienzo de la gestión nos comprometimos a llevar el porcentaje de cobertura al 75%. El compromiso lo cumplimos. Llegamos al 75%. Eso con las 5.000 cámaras nuevas que subamos ahora durante este mandato. Llegamos, como decía Felipe recién, a las 15.000 totales. Es una cobertura muy amplia comparada con otras grandes ciudades del mundo. Las principales fuerzas de la izquierda española, Podemos e Izquierda Unida celebraron la victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del candidato de izquierda Gustavo Petro. Y criticaron a quien será su rival en el balotaje Rodolfo Hernández. Al que consideran afín al nazismo. Queríamos comenzar esta rueda de prensa de los lunes felicitando al pacto histórico y al binomio de Gustavo Petro y Francia Márquez por su contundente victoria en la primera ronda de las elecciones colombianas. El uribismo ha sido derrotado y es obvio es evidente que el pueblo de Colombia pide cambio pide un proyecto que garantice un futuro de justicia social un proyecto comprometido con la paz y un proyecto para las mayorías. Asimismo en estos comicios hemos visto con preocupación la irrupción de un candidato que hace una semana no aparecía en las encuestas como es Rodolfo Hernández. Estamos hablando de un millonario que se define a sí mismo como un outsider de la política con un mensaje antipolítica y antidemocracia y a la vez alguien que se declara públicamente como admirador de Adolf Hitler y que va a ser el candidato de las viejas élites colombianas para que nada cambie en ese país latinoamericano. Desde Podemos en cualquier caso vamos a seguir trabajando junto al pacto histórico para que este impulso democratizador que se expresó ayer se convierta en una realidad y esperamos desde luego que Gustavo Petro se convierta en el próximo presidente de Colombia en la segunda ronda de las elecciones el próximo 19 de junio. Organizaciones sociales y campesinas realizan frente al Congreso Nacional una protesta con un nuevo verdurazo. Un reclamo de la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar y por la aplicación de políticas de fortalecimiento de las economías regionales entre otras demandas. Esta es una forma de visibilizar lo que vendrán a ser los productoras de alimentos de todas las regiones del país son representativos de lo que vendrá a ser la agricultura familiar y los dos ejes de este encuentro es que la agricultura familiar es parte de la solución no el problema y por ese sentido se pide que se reglamente la Ley de Agricultura Familiar votada a finales del 2014. Hoy lo que está en crisis es el modelo que se impuso en la década del 90 que es altamente concentrador concentrador de la tierra concentrador del proceso de producción concentrador de su industrialización de su comercialización ese modelo no es lo que está en crisis y lo que estamos viviendo hoy no garantizó buenos precios no garantizó alimentos sanos no garantiza diversidad cuando el objetivo era ese quienes están en condiciones de garantizar eso es la agricultura familiar producto de su diversidad y la ley garantizaría y profundizaría eso que uno de los objetivos principales de la ley es la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria que son los objetivos principales de una nación hay una lucha de poderes que bueno hay que ponerla hay que ponerla en su claridad digamos acá hay un uso y una apropiación del suelo argentino para garantizar negocios muchos de ellos que no tienen nada que ver con los objetivos del pueblo argentino y eso es lo que está en crisis lo que la situación es que esa ley que fue fruto de años de lucha de todas las organizaciones de la agricultura familiar hoy estaremos en condiciones de reglamentarla tengamos en cuenta que el ministro Julián Domínguez era el ministro en el momento que se impulsó esa ley así que hay un consenso para hacerlo y todos estos sectores estamos presionando para que esa ley se reglamente y le den vida es otra relación con el suelo en todo sentido en su propiedad en sus costos el otro sistema es altamente dependiente de paquetes tecnológicos de insumos muchos de ellos importados de agroquímicos y este es otro tipo de producción donde no tiene esos costos en su producción y tiene un grado de diversidad mucho mayor que lo que es el monocultivo del modelo tradicional vigente y eso es lo que garantiza el tipo de producción el tipo de trabajo es lo que garantiza un precio mucho accesible y sobre todo alimentos sanos alimentos que realmente nutren y eso es lo que es lo que pasó en otras décadas en la Argentina estamos hablando de la década del 40 50 60 70 que lo garantizaron estas producciones que fueron que muchas recibieron políticas en contra hay menos productores de la agricultura familiar a lo largo de estos últimos 40 años y eso hay que revivirlo porque hubo una guerra en contra de la agricultura familiar y en contra de los suelos de la Argentina el movimiento en la dignidad nace fruto de lo que es toda la experiencia de los movimientos sociales en la Argentina lo particular de lo nuestro es que sectores populares de las barriadas vuelven a trabajar la tierra y a partir de esa experiencia sumada a la experiencia de productores ya existentes iniciamos lo que vendrían a ser las prácticas de agroecología que garantizan que cualquier unidad productiva se pueda poner en marcha desde una pequeña huerta en un barrio hasta un campo de grandes extensiones a través de diferentes sistemas pero a través de lo que vendrían a ser los procesos y las técnicas de la agroecología nosotros nos movemos mucho con lo que vendrían a ser las ferias zonales cuando se logran excedentes más grandes se comercializan de otras formas pero lo que se garantizan es este tipo de alimentos en las barriadas populares en los cordones de las grandes ciudades del país eso es lo más importante y acá hay una diversidad de productos que van desde la hortaliza a la verdura pasando por la miel las harinas agroecológicas y las carnes o sea la producción de animales de granja las carnes de animales de granja con todo el tipo de lo que ustedes observan de lo que vendrían a ser productos de la economía regional el seleccionado nacional dirigido por Lionel Scaloni realizó otro entrenamiento en el predio deportivo del Athletic de Bilbao antes de partir a Londres para enfrentar a Italia por la finalísima en el estadio de Wendley 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 Efemerides, primero de junio. En 1926 nace en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, la modelo y actriz Marilyn Monroe. Norma Jane Mortensen, estrella de Hollywood, icono pop y símbolo de la sensualidad en la segunda mitad del siglo XX, filmó 30 películas, entre ellas Eva el desnudo, La comenzón del séptimo año y Los Caballeros las prefieren rubias. En 1978, en medio de la dictadura cívico-militar presidida por el general Jorge Rafael Videla, comienza el Mundial de Argentina 1978 con el partido en el que por entonces Alemania Federal y Polonia empataron sin goles en el Estadio Monumental. En 1991, en la austral ciudad de Ushuaia, se jura la constitución de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con lo que la Argentina pasa a tener 23 provincias. En 1999, a la edad de 33 años, muere en Buenos Aires la actriz y bailarina Cris Miró, la primera vedette transgénero que brilló en el teatro de revista Portet. Desde 2013, se celebra el Día Mundial de las Madres y los Padres, instituido por las Naciones Unidas en reconocimiento a la tarea de los progenitores en la crianza de sus hijos. Damos paso al pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores por Victoria de Paula. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires se presenta con cielo parcialmente nublado por la madrugada y algo nublado durante el resto del día. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 14 grados. Los vientos predominantes se presentan del sector sudoeste y sur. La humedad es del 77%, la presión atmosférica de 1.018 octopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para el jueves tenemos cielo algo nublado por la madrugada y parcialmente nublado durante el resto de la jornada. La temperatura mínima será de 4 grados y la máxima de 13 grados. Los vientos irán rotando desde el sector sudeste al este. La humedad 80%, la presión atmosférica 1.022 octopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Esto ha sido todo por hoy y nos despeguimos hasta mañana para una nueva emisión de TBS4 Noticias. El informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!